Para entender mejor el caso clínico, vamos a dar algunos significados. Cefalea es el dolor de cabeza. Disártrico deriva de la palabra disartría, que es la debilidad en los músculos del habla, lo cual suele hacer que esta suene lenta y confusa. Marcha táxica es la dificultad de coordinación de los movimientos, característicos de ciertas enfermedades neurológicas. Los signos de Kerning y Brutzinki son manifestaciones clásicas de la irritación meningia. Se manifiestan como rigidez en la nuca. Y este signo se busca con el individuo en decúbito dorsal. Punción lumbar es el procedimiento en el que se introduce una aguja en la parte inferior de la columna vertebral para extraer el líquido cefalorraquidio o para administrar medicamentos. Y la anfotericina B es un antibiótico y antifúngico extraído de una bacteria filamentosa, Streptomyces nodosus. Las leptomeninges son una de las dos primeras cubiertas del sistema nervioso central, que posteriormente se van a dividir en pía madre y aracnoides. Los cortes coronales son un corte que divide al paciente en anterior y posterior. Necrótico significa que es la muerte de un tejido corporal que ocurre cuando muy poca sangre fluye por el tejido. Cuando zonas grandes de tejido mueren debido a la falta de corriente sanguínea, esta infección se va a denominar gangrena. Después tenemos a los hemisferios cerebrales. Bien, el cerebro está constituido por dos mitades. La mitad derecha, llamada hemisferio derecho, y la mitad izquierda, llamada hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se encarga de coordinar el movimiento de la mitad izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio derecha a la mitad derecha. El larabelo, parte posterior del encéfalo, constituida por una masa de tejido nervioso, encargada de la coordinación muscular y otros movimientos involuntarios. Ventriculares. Se relacionan con el ventrículo, en este caso el ventrículo cerebral que contiene líquido cefalorraquídeo. Trombosis. Relativo a un vaso sanguíneo en el cual se ha formado un trombo. Neutrófilos. Células que son leucocitos de tipo granulocito. Es el tipo de leucocito más abundante en el ser humano. Trofocitos de naegleria fowleri. Es un protozoa amebo flagelado. Su ciclo comprende tres estadios. Dos formas vegetativas y la forma de resistencia. Trofocitos de amebas de vida libre en el líquido cefalorraquídeo. La ameba de tipo naegleria fowleri es la responsable de la meninjoencefalitis a mediana primaria. En el medio acuoso y cálido, los trofocitos pueden originar la forma flagelada, la que puede reconvertirse en trofocito. Actividad número dos. Mediante la indagación y la posterior comprensión de la historia clínica, se concluyó que el diagnóstico era meninjoencefalitis a mediana. Ya que nuestro paciente había estado en contacto con agua dulce, el cual es el primer hábitat de la naegleria fowleri. Esta ingresa al organismo por el conducto oral, distribuyéndose en el líquido cefalorraquídeo en forma flagelada y en el tejido cefalorraquídeo en forma de trofocitos, infectando y dañando el tejido cerebral. La actividad número tres nos pedía que investiguemos al patógeno involucrado. Y nos hacía preguntas como qué estilo de vida tiene, a qué reino pertenece, qué estructura corporal afecta y qué efecto provoca en el órgano afectado. Bien, el patógeno involucrado es la naegleria fowleri. La misma vive libremente en el agua dulce o salada y preferiblemente en aguas contaminadas. La vida natural de estas amebas transcurre como seres de vida libre en el ambiente, pero ocasionalmente pueden llegar a los animales o al hombre, en los cuales actúan como parásitos oportunistas. Esta pertenece al reino de los protistas y afecta al cerebro, más puntualmente produce una inflamación en una de las tres membranas, la meninge, que recurre en el cerebro y la médula espinal. La meningoencefalitis consiste en una inflamación del cerebro. En la meningoencefalitis existe una inflamación tanto de las membranas como del cerebro. La meningoencefalitis es un tipo de meningitis, significa que es una inflamación del cerebro y los tejidos que lo rodean, generalmente a causa de una infección, que puede estar dada por una bacteria, por un virus, por un hongo, por parásitos o por amebas. Los patógenos que causan las meningitis bacterianas, entre los más conocidos, están el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis y la Echerichia coli. Los virus patógenos de esta enfermedad son los virus de la parotiditis, el herpes virus simple, tipo 1 y tipo 2, el virus del sarampión, el lecho virus y el virus de la influenza, entre los más conocidos. Respecto a los hongos que producen esta enfermedad, hay cuatro tipos de hongos, pero hay un tipo de hongo que es el más importante o el más conocido, que es la Candida albicans, que solamente puede ocasionar meningitis en el caso de pacientes inmunodeprimidos o que tengan diabetes o estén en un contexto hospitalario. Respecto a los parásitos, la mayoría que ocasiona este tipo de meningitis son los nemátodos y un ejemplo de amebas es la Nagleria fauleri, que es la del caso clínico. Como conclusión, todos estos tipos de meningitis tienen similar signos sintomatología, siendo los más comunes, entre todos, el dolor de cabeza, vómito, fiebre, rigidez de la nuca, debilidad, somnolencia o letargo y ataxia. Actividad número 5. Prevención primaria. Bacteriana. Vacunación. Por ejemplo, las vacunas antimeningocóquicas ayudan a proteger contra Neisseria meningitidis, las antineumónicas contra Streptococcus pneumoniae y la vacuna contra Aemopilus influenzae 0 tipo B contra el HIV. Cuando alguien contrae meningitis bacteriana, un médico puede recomendar antibióticos para ayudar a evitar que las personas que rodean al paciente se enfermen. Los médicos llaman a esto profilaxis viral. Las vacunas pueden proteger contra algunas enfermedades como son el sarampión, las paperas, la varicela y la influenza. Evite las picaduras de mosquitos y otros insectos que transmiten enfermedades que pueden infectar a los humanos. El control de ratones y raptas, ya que si tiene un roedor dentro o alrededor de su casa, siga las precauciones. Para prevenir la meningitis micótica, la única precaución que hay que tomar es que aquellas personas que tengan sistemas inmunológicos débiles, eviten las áreas con mucho polvo, como los sitios de construcción o excavación, o también suelos contaminados. Y también es importante que si hay alguna herida, que se la limpie con agua o con jabón para evitar las infecciones. Ya que el hongo puede entrar por esa herida, llegar al sistema circulatorio y de ahí al sistema nervioso central. ¿Cómo se previene? Lavarse bien las manos y los utensilios después de preparar caracoles o agadosas crudos. Las verduras deben lavarse a fondo si se comen crudas. Después hay que impedir el acceso a los alimentos, en caso de ir en zonas donde se encuentren animales salvajes, como el mapache, porque las haces pueden contener bailas a cáliz. También podemos nombrar que hay que mantener los contenedores de basuras bien cerrados y cerrar el acceso a áticos y sótanos. Evitar alimentarse de animales de agua dulce de dudosa procedencia. Después la meningitis a mediana se previene. De la siguiente manera. No nades ni te zambullas en ríos ni lagos de agua dulce cálida. Mantén tapada la nariz o utiliza pinzas nasales cuando saltes o te zambullas en aguas dulces cálidas. Y por último, evita remover el seguimiento cuando nades en agua dulce cálida y poco profunda. No nades ni te zambullas en aguas dulce cálida. No nades ni te zambullas en aguas dulce cálida.